La textura, importantísimo. Hemos dicho que se han incorporado prefabricados de hortigol que parece una textura muy fina o puede tener una textura que sea más absorbente, lo cual no puede crear una problemática a la hora de aplicar los modelos que es de capa fina, se nos puede llevar toda la onvedad que tiene ese adhesivo y que se puede llevar directamente sin hortigol. Y luego los soportes de hortigol que son muy finos, que tienen desembocantes, también nos puede dar mucha problemática a la hora de colocar sobre ellos. Prácticamente no tenga nada si no hacemos una aplicación mecánica o química sobre ellos. La absorción de agua, como comentaba antes, esa absorción de agua nos puede evitar lo que es el agua de la venta y tengamos problemas a la hora de que se estable lo que es la aplicación. Y luego los soportes de convencionales, madera, a veces por lo que hemos hecho un soporte y escartón, ¿qué es? ¿Eso? ¿Es cartón? ¿La madera? ¿El hierro? O sea, tenemos que un poco saber cómo es el soporte y sobre eso el catargo, ¿no? Tener en cuenta que las aplicaciones de cartón y eso, por ejemplo, todo el mundo, vamos a poner una especie para tener eso para ir. Pues no, ¿no? ¿Por qué? Lo que sí que es un soporte que tiene movimientos, ¿eh? Sobre todo como se hace en la islamena, si tiene un mapa, ¿eh? Entonces hay que, al cartón y no se puede hacer, tratándolo y poniendo un adhesivo, pues lo más deformable posible, ¿no? Gracias. 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 Gracias.